Roberto tiene 47 años. La semana anterior le diagnosticaron cáncer. Dice que desde hace un tiempo sentía un fuerte dolor abdominal, por lo que acudió al médico y esa fue la respuesta. Me duele, me da dolor, piquetes bien fuertes. Sí, a veces me siento, como ahorita que me siento así, con dolor, pero el cáncer da mucha huerta, mucha huerta da. Y a veces me duele este lado, a veces acá, a veces acá, cuando me estoy bañando. Tiene un hijo de seis años, pero ahora vive solo. Aunque sus hermanos lo visitan y están con él en estos momentos tan difíciles, apenas empiezan una serie de estudios para saber si podrán intervenirlo o qué tipo de tratamiento requiere. Mi hermana me ayuda a llevarme para un sitio. Ella ve a los doctores, ellos le dicen las cosas, los problemas que tengo. Mis compañeros, el chino, todos me han ayudado. Vinieron y me cajeron dinero para que, y me tomaron una rarafía, me costó cuatro mil pesos, ellos me ayudaron todo. El miércoles me toca ir con el doctor otra vez. Roberto necesita medicamento, una buena alimentación y cuidados. No cuenta con recursos económicos y aun cuando hay personas que lo ayudan y se los agradece, no ha sido suficiente, pues requiere de más contribuciones para sobrevivir. Si la gente te pudiera ayudar, ¿qué le dirías que estás ocupando? Que me puedan ayudar como ustedes puedan, para seguir adelante en mi vida. Con imágenes de Francisco Villa, información de Elisa Félix, para Siete Nogales, Dulce Félix.